¡Gracias! 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 Comenzamos con un minuto de imitación. ¡Gracias! 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 Página 76. Me postro ante la triple joya aérea, así hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al Venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Así mismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También, todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Paragate Parasangate Bodhishoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodea, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita, y recito claramente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo eso se extinga, que desaparezca, que desaparcibue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidar de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yapé. Aka Samara Sashadara Samara. Samara Yapé. Tayata Om Gate Gate, Paragate, Parasangate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Simtinkuru Yeshoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. NAM DASHI LA CHU PASYOM OM JESU LAMAK NAM DASHI LAMAK NAM DASHI LAMAK NAM DASHI LAMAK NAM DASHI LAMAK y la gente 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 Tratemos de establecer una buena mente una buena actitud a la hora de escuchar estas sagradas enseñanzas esa actitud que lo que busca es al escuchar estas enseñanzas alcanzar el estado perfecto el estado completo el estado de un Buda porque es la única manera en la cual podemos guiar a los demás seres nuestras madres y llevarlos a ese estado iluminado vamos a comenzar haciendo unas oraciones en especial por una persona que ha fallecido que se llama Pedro Rico y por él estamos pidiendo para que pueda tener un buen renacimiento al igual que la madre de Eunice que ha fallecido para que puedan rápidamente encontrarse con un buen renacimiento y también pedimos en especial pues todas aquellas personas que están pasando por enfermedad para que se recuperen rápidamente y todas las otras personas desconocidas por nosotros que también pues aparte de la enfermedad pues también algunos están enfrentando a lo que es la muerte para que se encuentren bien y vamos a hacemos 21 21 recitaciones juntas de O Mani Penme Hum y luego ya lo recitamos más rápido O Mani Penme Hum 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 Amén. 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 Dice, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Yo creo que Pedro podría ayudarnos con eso. Pedro que cada vez va con... Pedro. ¿De qué hablamos? Sí. De la paciencia. Vale, si yo hablo de la paciencia, ¿podrás practicar la paciencia? Sí. Entonces, bien. Sí. Por estamos aquí, por alguna relación en especial, porque está nuestro padre, nuestra madre o incluso en general, el mero hecho de estar aquí es para que nosotros podamos tratar de pensar en otros, pensar en nuestros familiares y también pensar en aquellos que son desconocidos. Así que es para que nosotros nos demos esa oportunidad de poder reflexionar. Y para eso estamos escuchando. Y lo que va a favorecer a que podamos realmente darnos la oportunidad de pensar, de reflexionar, es si tenemos una mente tranquila. Y entonces, ¿cómo podemos lograr esa mente tranquila? Pues en primer lugar, ir en búsqueda de aquello que nos está alterando, de aquello que nos está afectando. Y nosotros constantemente estamos. Estamos expuestos a problemas constantemente. De hecho, todos tenemos problemas, tenemos inconvenientes. Claro que, bueno, hay una diferencia en cuanto a la gravedad o la ligereza de los problemas o dificultades que se nos presenta. Pero aún así, nadie se escapa de ellos. Y estamos constantemente presentándose en nuestra vida. Y es por, incluso aquellos momentos en los cuales podamos encontrarnos relajados, pasa una situación, algo que rompe con ese estado de bienestar. Y es debido al lugar en el cual nos encontramos. Y el hecho es que, cuando padecemos sufrimiento, también es para aplicar paciencia en esos momentos, que era lo que a su momento Pedro hablaba, se pedía que hablara de la paciencia. Pues también es paciencia ante las dificultades, ante el sufrimiento. No permitir que estas situaciones nos afecten, nos entristezcan. Luego, también hay otra cuestión que nos puede llevar a estar angustiados. No solo el hecho de tener un problema, un inconveniente que ya nos puede provocar esa angustia, pero incluso también, cuando todavía no lo tenemos, pero el mero hecho de plantearnos, pero es que en el futuro a lo mejor nos va a venir, me va a venir esto o aquello, y todavía ni siquiera está sucediendo, y ya estamos de antemano preocupándonos por si sucediera. En general, cuando hablamos del estudio, cuando hablamos de la felicidad, en general, a nivel más convencional, pues hace falta la preparación, entre más nos preparamos, más estudiamos, y pues también más medios podemos tener, y que nos favorezcan de alguna manera ese bienestar. Y ahora, bueno, y es que cuando nosotros nos preocupamos demasiado por si tenemos los medios económicos, no tenemos los medios económicos, o por si lo que me puede pasar en el futuro, si puede venir esto o aquello, o si mis hijos, cómo les va a ir en el futuro, si estarán bien, si estarán mal, todas esas preocupaciones no tienen mucho sentido, porque simplemente hay que preguntarnos si me preocupo si me angustio por ello, estoy evitando que esas situaciones que no quiero que me sucedan a mí o a mis hijos o a mi situación económica el hecho de preocuparme va a evitar que eso suceda no el hecho de preocuparme angustiarme va a hacer que mis problemas actuales se solucionen no no solucionamos nada con la preocupación porque si por lo menos algo sirviera esa preocupación ya estaríamos pidiendo solicitando a otros que también nos acompañen con la preocupación pero sabemos de antemano que no nos ayuda en nada y si una persona logra no dejarse llevar por la preocupación entonces está logrando crearse a sí misma un estado mental mucho más tranquilo más relajado y no se les pondría la cabeza blanca y si Esa preocupación, esa angustia no tiene sentido alguno, no tiene objetivo alguno porque no nos está sirviendo en nada. No es que por preocuparnos más solucionáramos más nuestros problemas. Al contrario, con la preocupación, la angustia, los estamos haciendo mucho más insoportables. Y no por preocuparnos más o menos estamos evitando que eso suceda o estamos solucionando el problema por preocuparnos más. Por lo tanto, esa preocupación que estamos creando hay que verla objetivamente y darnos cuenta que no tiene sentido alguno, que no sirve para nada, que por más que me preocupe no va a evitar que suceda tal cosa o que vengan inconvenientes a mí, a mis hijos, a mi familia, o por preocuparme más voy a tener más alimento, más ropa, no está sirviendo de nada. No tiene utilidad alguna la preocupación, solo nos hace más insoportable la situación que estamos viviendo. Por eso, cuando nosotros logramos ver que no hay utilidad alguna en la preocupación, entonces vemos que hay que aplicar la paciencia ante esas situaciones difíciles, utilizando como herramienta nuestros propios pensamientos, guiándolos para que no caigan en la preocupación. Sus investigadores y excứcamientos, la salud pueden usar su superciación normal del talento. El servicio dice él, porque él por ejemplo está a nadie, su sost guerra y desulado, su esperanza se recuperarte y desulado. No hay ninguna ninguna. Por lo menos, los doyos, los doyos, el amigo de los italianos y los publicitarios. Ustedes en el canal y el estrenismo y la ayuda de un trabajo. Entonces, la gente es de una receta para ir a las personas a las personas que tienen una necesidad. Eso es el que se me dá. Después de esa receta se me da la receta para ir a las personas que te dejaron. Y bueno, pues por un lado nosotros como actuamos por una parte estamos actuando con nuestro cuerpo con acciones físicas que hace nuestro cuerpo. Por otro lado está lo que hacemos a través de nuestra palabra de cómo utilizamos nuestra palabra. Por otro lado está cómo dirigimos nuestra mente es decir, qué tipo de pensamientos estamos generando. Y de hecho ese es el punto principal es principalmente la mente según cómo la dirijamos los enormes beneficios que nosotros estamos creando. Por eso de los tres aspectos ya sea el físico, la palabra o la mente la mente es la más importante porque puede que con nuestro cuerpo estemos haciendo cosas pero si nuestra mente no es una mente correcta, no es una mente adecuada, entonces está afectando fuertemente lo que externamente estamos haciendo puede que externamente estemos haciendo un tipo de acción que no va acompañada de lo que realmente estamos pensando y quien domina ahí es la propia mente según cómo se encuentra en mi mente lo que va a calificar la acción externa o física que esté haciendo. Así que como es principalmente observar cómo se encuentra mi propia mente por eso también vemos cómo si trabajamos con ella los beneficios tan enormes que va a traer consigo y cuando nuestra mente se deja caer por la preocupación que si va a suceder esto aquello por una cosa dos cosas tres cosas pues entonces no sólo estamos afectando el estado mental de nuestra propia mente sino también puede incluso repercutir en nuestro estado físico así que si algo está afectándonos tanto a nivel mental como físico que es la preocupación hay que entonces analizar esa preocupación si realmente estamos preocupados y esa preocupación tiene sentido alguno si realmente está favoreciendo en algo esa preocupación y si vemos que esa preocupación no está solucionando nada no está favoreciendo en nada entonces no seguir alimentándola no darle más fuerza a esa preocupación porque cuando nosotros logramos dejar atrás la preocupación es cuando encontramos un estado mental mucho mejor es cuando encontramos un bienestar en este momento cuando ya nuestra mente está libre de esa preocupación un bienestar incluso en esta misma vida y que ese bienestar también puede irse reflejado en nuestro propio cuerpo además si realmente existe ese bienestar a nivel mental aunque el cuerpo pueda estar padeciendo de enfermedades no se vive tan mal esa situación no está tan mal hay una enfermedad una situación una problemática pero no está alterando mi estado mental y por lo tanto no lo vivimos tan mal mientras que si nuestro padecimiento físico más nuestra preocupación nuestra angustia que vamos creando pues claro el problema se vuelve mucho más intolerable mucho más difícil pero es porque uno mismo lo está provocando además también cuando uno está provocando esa angustia esa preocupación luego también está afectando a nivel de nuestra salud la empeora o va creando a su vez enfermedades así que esta esta charla o esta esta explicación es para que nosotros veamos la importancia que tiene la mente y principalmente la importancia de crear ese bienestar a nivel mental en general no en general los occidentales y los orientales en ocasiones pues no coinciden por ejemplo los occidentales parece que se promueve más esa actitud de arrogancia en la No, 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 no. Y bueno, lo que sucede es que vemos, no quiere decir que todos, pero así una visión general. Es que tú, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, que son occidentales, suelen mucho hablar de, oh, ya estoy mayor, ya estoy mayor, ya estoy mayor, y empiezan a preocuparse y decir, qué mal estoy pasando, me estoy poniendo mayor, me estoy poniendo mayor. Pero entre más nos lo estamos repitiendo y más lo estamos pensando y más nos preocupamos, nos estamos haciendo más jóvenes, nos estamos quitando años, al contrario, la estamos viviendo peor. De todos los años van a seguir avanzando. La vejez también va a ir avanzando. Esté yo peleada con ella o no, estoy preocupada por ella o no, va a seguir avanzando a pesar de la actitud que pueda yo tomar. Y si, por ejemplo, nosotros nos hacemos una herida muy grande... Y esto son... Esto que les doyó, son pequeños ejemplos para que entiendan el punto del que estoy hablando. Supongamos que nos hacemos una herida grande. ¿Crees que entre más te preocupas, me duele, me duele la herida, está muy grande, grande, qué mal, qué feo aspecto tiene. Entre más uno se preocupa por ello, ¿se cura? ¿Se te cura esa herida? Claro que no. La única manera de curársela es yendo al médico, que te pongan un tratamiento, que te pongan un ungüento o algo para que ayude a sanar esa herida. Y poco a poco va a ir sanándose. Pero preocuparme por esa situación, angustiarme por ello, no va a hacer que mi herida sane. No va a hacer que mi cuerpo se cure solamente porque yo estoy preocupada por ello. La única manera es visitando al médico y poniéndose el ungüento correspondiente. Pues lo mismo, ahora como hablamos de una herida, que es una dificultad, es un problema que se nos presenta, pero lo mismo podemos aplicarlos con los diferentes problemas de la vida. No por preocuparme más, se soluciona. Y estas son analogías que lo pueden ir aplicando a un montón, a todas las dificultades que se nos van presentando. Porque hay que cuestionarnos. Si de verdad, de verdad la preocupación hiciera como que empuja a los problemas, los aleja, pues habría que preocuparse. Pero por experiencia sabemos que no es así. Entonces, si no está favoreciéndonos en nada, no hay que seguir dejándonos llevar por la preocupación. Al contrario, hay que tratar de encontrar ese estado mental relajado. Por otro lado, todos queremos ser felices. Nadie quiere sufrir. Por eso mismo, como vamos en búsqueda de la felicidad, pues por un lado, en esta misma vida, pues también estamos buscando ese bienestar. Y como dentro de la sociedad nos damos cuenta que no somos los únicos que estamos en busca de esa felicidad, pero para conseguir esa felicidad hay que ir creando las causas, hay que ir buscando las causas que sabemos van a traer como consecuencia felicidad. En general, estoy preguntando a Pedro. En general, en nuestra sociedad, ¿qué es lo que está provocando malestar en las familias? ¿Qué es lo que está empujando, alejando el bienestar que tanto se desea? Muchas cosas. Supongo que el deseo de querer estar mejor de lo que uno está. Precisamente, si uno... Uno busca, uno quiere ser feliz y lo que te va a ayudar a encontrarte con esa felicidad es cuando existe satisfacción en uno, cuando tienes menos deseos. Así que Pedro, con su cabeza blanca, que demuestra sabiduría, ha contestado correctamente. De verdad, contestó muy bien. Sí, 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 sí De hecho se utilicen que todos ustedes me quieren aportar. Sí, cuando realmente cultivamos la satisfacción, entonces ya nos sentimos contentos con lo que tenemos. Cuando, por el contrario, cuestiones ya sean cuestiones económicas, de familia, de parejas, de trabajo, cuando existe la insatisfacción, eso nos hace mucho daño. Porque cuando nos dejamos llevar por la insatisfacción, esa insatisfacción, esos fuertes deseos que tenemos nos empujan a querer ir en busca de más y más y más y no estar satisfechos con lo que se tiene, al contrario, querer más. Y ese estar persiguiendo el deseo o ese estar queriendo más y más y más es lo que nos acarrea muchos problemas. Nos hace mucho daño porque ir detrás del deseo solo nos está creando más dificultades y el bienestar que podíamos ya estar disfrutándolo por la fuerza de la insatisfacción. No permitimos disfrutar de ello y queremos más. Y claro, para querer más hay que hacer más y nos involucramos en tantas cosas por quererlo conseguir. Y ahí nosotros mismos nos estamos metiendo en más problemas. Eso es lo que nos crea la insatisfacción. Por eso decía, es como si alejara nuestro bienestar, alejara nuestra felicidad. Además, la verdad es también que cuando más satisfechos nos sentimos, más felices nos encontramos y menos sufrimiento estamos experimentando. Es verdad, entre más satisfechos, pues estamos contentos con lo que tenemos o con lo que no tenemos. Estoy contento con lo que tenemos y eso no va dando lugar, no está dando pie a que sufra con tanta facilidad. Nos está de alguna manera, una mente satisfecha, de alguna manera también se está alejando de ese malestar, de ese sufrimiento. En cambio, una mente insatisfecha, una mente llena de deseos, por ir persiguiendo esos deseos, sufre mucho. Así que es importantísimo el que nosotros podamos cultivar la satisfacción y cultivar los pocos deseos, que es sentirnos más satisfechos. Y también con ello, entre más satisfechos, menos deseos, también en menos problemas nos estamos involucrando. En cuanto al enfado, bueno, pues en general, el enfado es lo más normal, que por supuesto que trae malestar, y no solo para uno, también para los demás. Y la paciencia nos trae bienestar, nos hace felices, nos hace felices a uno y también hace felices a quienes nos rodean. Y entre más hacemos felices a los que nos rodean, pues la gente más nos puede estimar y, sin darnos cuenta, hasta más amistades vamos coleccionando. También cuando hablamos de la satisfacción y decimos, hay que sentirse satisfechos con el trabajo que tenga, a pesar de lo que sea, estar contentos con ello. Y alguno va a decir, pero si yo ni a eso llego, no tengo ni trabajo. No tengo oportunidad de practicar satisfacción, no tengo ni trabajo. Pero a pesar de que a lo mejor estemos en esa situación de desempleo, no tenemos trabajo, pero de nuevo, el hecho de carecer de trabajo no tiene que justificar la preocupación, porque entre más preocupados no vamos a conseguir trabajo más rápido, porque estamos más preocupados. Y también nos dicen, hay que tratar de ser felices. Sí. 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 Y cuando se dice que hay que ser felices, no estoy hablando de una felicidad de alguien que no está pensando en nada y ya está feliz. De hecho, es utilizando nuestro pensamiento porque lo utilizamos adecuadamente, encontramos ese estado de felicidad. Cuando ante los problemas no nos dejamos llevar por la preocupación, buscamos solucionarlo, pues ahí estamos encontrando nuestra felicidad. Porque cuando no permites que los problemas te lleven a la preocupación, entonces la preocupación, si no la permites que entre en tu mente, no va a afectar tu estado mental de felicidad. Incluso cuando uno se deja llevar es que simplemente hay que ver que preocuparse no es útil, no nos sirve de nada, solo nos empeora la situación. Y además nosotros como seres humanos somos muy afortunados por tener esa inteligencia que es capaz de llevar a cabo un análisis. Entonces, precisamente ya que lo tenemos, pues hay que hacer el esfuerzo por utilizarla y utilizar nuestra inteligencia. No estoy hablando de ser feliz y olvidarse de todo y no hacer nada, porque no hacer nada no nos va a dar de comer. No por estar ahí sin hacer nada, disque felices, ¿quién nos va a dar de comer? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras cosas, actuar y en los inconvenientes que se nos presente, mantener un buen estado mental. Y si, por ejemplo, en este momento no tenemos trabajo, no por preocuparte más lo consigues más rápido. Si tú has creado las causas para encontrarte con un trabajo, el trabajo va a llegar, te preocupes o no, va a llegar. Ahora, si uno no ha creado las causas, pues lo mismo, por más que uno se preocupe, por más que uno se anguste, si no ha creado las causas para encontrarse con un trabajo, este trabajo no va a llegar. Así que cuando se nos presenten dificultades en la vida, más que dejarnos llevar por la preocupación, hay que buscar una solución. Enfocar nuestra mente a solucionarlo, buscar los medios para resolverlo. E incluso en las situaciones en las cuales no está en tus manos, no haya otros medios por los que tú puedas resolver el problema que te aflige, pues tampoco es razón para angustiarse ni preocuparse. Cuando estamos viviendo una situación en la cual no está en nuestras manos solucionarlo, también hay que aceptarlo diciendo pues eso significa que algo hice en el pasado, algo he hecho y ahora están madurando las consecuencias de mis actos. Lo cual significa también que mi mochila de negatividades que llevaba a cuesta, ya como está madurando, pues el peso es más ligero. Y cuando empezamos a dirigir nuestra mente, nuestros pensamientos de esta manera, entonces andamos bien por la vida. Y la verdad que lo que les he comentado hasta ahora es para que nos ayude a encontrar nosotros mismos a crear un mejor estado mental en nuestra vida, ser felices, crear nuestra felicidad. Esto nos va a ayudar a crear nuestra propia felicidad en esta misma vida. Y por supuesto que sobre este tema habría muchísimo más que hablar, simplemente he hablado en general, pero no podemos seguir, no podemos ir profundizando más porque el tiempo es corto y también tenemos que entrar en el texto que estamos viendo. No, 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 no. Sí, nosotros pensamos que las enseñanzas de los budistas son para que seamos felices en esta misma vida. La respuesta es no. No están hechas para ser felices en esta vida, pero no quiere decir que no nos ayuden para ese objetivo. Porque las enseñanzas budistas, su objetivo es superior, va más allá de esta vida. Pero también es verdad que el hecho de aplicarlas, aunque el objetivo esté fuera de esta vida, más allá de esta vida, el hecho de aplicarlas también trae unas consecuencias secundarias favorables para esta misma vida. Y también, aunque no es su propósito, nos están ayudando a encontrarnos bien felices en esta misma vida. Porque el objetivo principal de las enseñanzas es como crearnos como seres humanos, hacernos mejores personas. Ese es su objetivo, crear una buena persona, hacernos a nosotros mismos una buena persona. Y la manera de crearnos o hacernos buenos es a través de nuestras propias acciones, de las acciones que hacemos con nuestro cuerpo, acciones físicas, las acciones que hacemos con nuestra palabra y, por supuesto, una especial atención a las acciones, a los pensamientos que estamos generando. Y, por supuesto, una buena persona. Y, de hecho, no es el objetivo propio, único de estas creencias. Todas las demás creencias religiosas también están planteadas para hacernos buenas personas. Y también las otras creencias religiosas nos hablan de algo que va a venir después de esta vida. Y que según cómo nos hayamos comportado en esta vida, es lo que nos va a llevar a un lugar agradable o desagradable después de esta vida. Y, de hecho, al igual que en el budismo, las otras religiones ven más importante la vida futura que esta misma vida. Ven más importante la vida que nos espera después de esta. Y por esa misma razón nos incitan a que tratemos de ser buenos en esta misma vida para que lo que va a venir después de esta sea algo muy bueno para nosotros. Por lo tanto, también están planteándose esa vida futura y pensando especialmente en lo que va a venir después de esta vida. Y la manera de ayudarnos o las instrucciones que nos dan para que podamos encontrarnos con una buena vida después de esta es a través de acciones como cultivar la ética, practicar la generosidad, hacer oraciones, practicar la paciencia. Porque, por ejemplo, la riqueza, el tener dinero, es algo que de alguna manera todos deseamos, todos nos gustaría tener los bienes económicos suficientes. Y la manera de encontrarnos, de que encontrarnos con esa riqueza es ahora practicando generosidad. Si uno practica generosidad, pues entonces en el futuro se encontrará con riqueza. Si uno busca tener un buen renacimiento, un buen cuerpo en la vida futura, pues entonces tiene que practicar la ética. Si uno, la belleza también es otro de los puntos que son atractivos y que deseamos. Pues si tú quieres tener belleza en las siguientes vidas, ahora tienes que practicar la paciencia. Y de esta manera nosotros nos estamos creando a nosotros mismos, nos estamos haciendo mejores personas porque estamos pensando que ello va a traer un bienestar mucho superior en la vida después de esta, en las vidas futuras. Y ese es también el objetivo que comparte con la filosofía budista. Y ese es el primer punto de partida, de transformación. Y sí que todas las relaciones. Las religiones hablan de una vida futura. Tal vez utilizan nuestros términos, tal vez la llaman diferente, pero están planteando de una manera u otra que hay una vida después de esta. Después de esta vida nos vamos a un lugar. Y ese lugar es otra vida. Por eso hay una vida después de esta. En eso coincidimos las diferentes religiones. Al igual que cuando se habla de la ética, el promover la ética también es algo que incita en las demás religiones. Tal vez hay diferencia en cuanto en números, unos más, unos menos. Pero todos están llevándonos a ir planteando, hacer que esta vida sea lo más buena, lo mejor que podamos. Porque eso va a traer una consecuencia. Eso nos va a llevar a una vida después de esta mucho mejor. Como consecuencia de nuestros propios actos, de lo que estoy haciendo ahora. Así que de alguna manera también están aceptando una relación causa-efecto. Y de verdad que si uno, segurísimo, que si uno se porta bien en esta vida, no solo ya eso le acarrea consecuencias positivas. Bienestar en esta vida. Principalmente está creando un bienestar para la vida futura. Si nosotros una semilla de garbanzo o de alubia, una semilla, si nosotros una semilla la plantamos en una tierra que está seca, seca, y no le echamos agua, ni abono, ni nada. Pues claro que ahí no va a crecer ningún brote. Como también cuando nosotros esa semilla la plantamos en una tierra de buena calidad, le ponemos agua, tiene luz de sol, le ponemos abono, pues esa semilla rápidamente va a dar un brote. No, 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 no. Y de hecho, pues al igual que nosotros, lo que estamos viviendo ahora es como el brote. Es decir, lo que somos ahora, las condiciones que tenemos, es el resultado de lo que yo hice en el pasado. Entonces es como si esas condiciones se estuvieran presentes y la semillita que yo tenía de mis acciones ha madurado. Entonces, si yo quiero saber qué tanta paciencia he cultivado en mis vidas pasadas, qué tal paciente tengo, solo hay que verse el espejo y ver qué tan atractivo o no se es. Si uno quiere saber si en mis vidas anteriores fui generoso o no, pues solo hay que abrir el bolso. Ahí hay que ver la cartera y sabremos qué tan generosos hemos sido en las vidas pasadas. En cuanto a la ética, pues la verdad es que una ética adecuada sí que debemos haber hecho, porque si no, no podríamos haber renacido como humanos. Entonces tenemos un cuerpo humano, quiere decir que una ética adecuada en su momento, en la vida pasada, en algún momento de mis vidas, sí que lo logré. Y ahora por eso tengo este cuerpo. Sí, sí que lo logré. y de hecho eso también lo estamos compartiendo con otras filosofías porque han dicho según cómo te portes es a dónde te vas a ir después de esta vida y de hecho nosotros algo bueno hemos hecho en la vida pasada hemos cultivado alguna ética seguro porque si no no tendríamos esta vida humana algo bueno hemos hecho ahora también hay grados qué tan bueno nos hemos portado qué tan malo pues eso ya cada uno según su vida según sus experiencias según las cosas que les suceden pues sabrá qué tan bien o mal se portó en el pasado pero sin duda alguna ya nosotros pues hemos conseguido un buen renacimiento hemos logrado pues trabajamos mucho en vida anterior para que ahora podamos tener un buen renacimiento en un buen lugar en un cuerpo humano que nos vaya más mal o más mejor pues eso también ya depende también qué tan buenos o qué tan malos fuimos pero la historia no acaba ahí porque aún ya se supone que trabajamos para tener un buen renacimiento ya ahora mismo lo tenemos pero no es suficiente no es no hay total bienestar y por lo tanto ya no es sólo buscar un buen renacimiento sino es buscar algo más que es salir del continuo renacer ya no tener volver que estar en esta situación en esta existencia cíclica y eso lo plantea el budismo nos plantea que nos podemos salir incluso de ese continuo renacer y esa es la parte peculiar o más que únicamente el budismo está tratando a través de las cuatro nobles verdades cíclica y .. .. .. ¿Qué es eso? Y por eso, pues, si nosotros queremos ya ya dejar de estar dando vueltas dentro de esa existencia cíclica, ya dejar de estar expuestos a tanto sufrimiento, a tantas dificultades, porque de una u otra manera siempre estamos con problemas, con dificultades. Son tan continuas que llega un momento en que podemos cuestionarnos ¿hay alguna manera de salir totalmente de esto? No solo ya buscar un buen renacimiento, sino ya salir totalmente de ese continuo renacer, de ese continuo estar sufriendo, estar expuestos al sufrimiento. Y el budismo plantea que sí que hay una salida a ello, a partir de las cuatro nobles verdades. Y la manera en la cual principalmente la clave para poder salir de la existencia cíclica es desarrollando esa visión de la vacuidad. Y cuando hablamos de la vacuidad, estamos hablando de conocer la realidad actual o la realidad última de los fenómenos. Y ahora sí, ahora sí entramos en lo que es nuestro texto. Estamos en el punto número dos. Estamos en el punto número dos, que nos habla de las razones de los cuatro extremos no expresados. Es una estrofa. Perdón, perdón, no quise decir razón. La razón, la razón de los cuatro extremos no expresados. Vamos a la estrofa 106, que dice, sabiendo que estos... Voy a hacer mi traducción, porque esta no me gusta. Dice, ¿qué cosa de acuerdo a todos los aspectos? Dice, Cualquier cosa de acuerdo a todos los aspectos de la existencia no existente, el omnisciente, sabiendo esto, ¿cómo hablaría de la existencia de límites, la no existencia de límites, ambas o ninguna? ¿Cómo podría, lo que dice, cómo podría el omnisciente explicar, decir, si límites existen, los límites no existen, los límites ambos o ninguno? ¿Qué es lo que dice el omnisciente explicar? Fueron los de que kinga es unidos y las fuertes. Los de 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 los que le han visto. ¿Lo han visto? ¿Dane? No, 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 no. A esto se le llaman los no expresados, que también se le puede llamar las visiones no expresadas. Pero no quiere decir, cuando dice las no expresadas, no quiere decir que el Buda en su momento no haya hablado de ellas, no las haya explicado. Pero estamos hablando de estos extremos, de estas visiones extremas, que incluso encontré otra traducción que a lo mejor es más fácil, que le llaman las cuatro alternativas. Y estas cuatro alternativas o cuatro extremos, de hecho, son no virtuosos. Y se le llaman no expresados por una razón. Porque el Buda se le hizo, le hicieron unas preguntas y el Buda no las contestó. Y las preguntas que le estaban haciendo, eran filósofos no budistas, le estaban preguntando acerca del yo y del mundo. Si ese yo y el mundo es eterno, si ese yo y ese mundo es impermanente, si es las dos cosas a la vez o ninguna de las dos. Y claro, el Buda no contestó porque estos filósofos que estaban preguntando, por supuesto, estaban sosteniendo la idea de la existencia inherente del yo. Sostenían una existencia del yo. Y entonces, al hacer esta pregunta al Buda, era para, de alguna manera, ellos querían reafirmar su punto de vista. Y de hecho, también lo mencionamos, estos no expresados, estos cuatro extremos no expresados, que son 14, o también podemos hablar de las 16 visiones erróneas. No es que el Buda, en otro contexto, no las tratara, pero a la hora de preguntarle directamente acerca de ellos, como ahora mismo ha explicado, pues no contestó. Porque si él decía que el yo, si él contestaba de acuerdo a la filosofía, el modo real en que existen los fenómenos, si él hubiera explicado, entonces estos filósofos iban a caer en la visión opuesta del nihilismo. Y si el Buda hubiera afirmado la existencia del yo, del mundo y demás, entonces iba a reafirmar, ayudarles a reafirmar su visión de que existe ese yo. Y entonces, pues tampoco es el objetivo de ayudarles a reafirmar su visión y fortalecerla más y más. Entonces, como no eran los recipientes adecuados para recibir la información, porque o caerían en un extremo del nihilismo, o caerían en el otro extremo del eternalismo, entonces prefirió no contestar. Por eso se le llaman los no expresados. Sí, las 16 visiones erróneas. Ay, perdón. Perdón, yo dije 16, pero en realidad eran 60 visiones erróneas. Sí. Entonces, son los cuatro extremos no expresados, son 14, y las visiones erróneas son 60. Estas 60 visiones erróneas también las podemos encontrar condensadas en los 14 no explicados. Los 14 que pertenecen a los cuatro extremos no expresados. Y no es, vuelve a explicar Geshe-la, no es que en otro contexto no haya explicado, o no haya hablado sobre estos temas. Pero es en esa situación específica donde al Buda le hacen estas preguntas, y quienes le están preguntando, pues, si el Buda contestaba o una o la otra cosa, no tenía opción. Si contestaba a una, les iba a llevar a reafirmar su visión. Si contestaba a la otra, iban a caer en otro extremo. Y entonces, por eso, prefirió no contestar. Esa es la razón por la que le llaman los no expresados. Pasamos al punto número tres. El punto número tres es abandona, y lo he cambiado de la última vez, porque encontré mejor esta palabra. En vez de la discusión o el debate, queda mejor objeción. Abandona la objeción de lo ilógico, de la no expresión, de los límites, de fuera del samsara. Queda mejor fuera del samsara. Y este punto se divide en dos. Uno es la objeción, y el otro es la respuesta a esa objeción. En cuanto a la objeción, es la siguiente estrofa. En cuanto a la objeción, son dos estrofas. En cuanto a la objeción, son dos estrofas. No hay nada. Es que en la vida, el mundo se vive en la vida. Hay que experimentar en el mundo. Pero la vida es una vida. Esa es una vida. Se está viviendo un mundo. Se está viviendo una vida. Tenemos que hacer una vida. Si estamos viviendo una vida. Se está viviendo una vida. La vida es la vida. Cuando nosotros viviendo una vida. La estrofa La estrofa, se las leo, es la 107, dice Innumerables budas han venido, idénticamente vendrán y están ahora en el presente. Hay una infinidad de seres sintientes. Y en resumen, los budas permanecen en los tres tiempos. Entonces, están diciendo, bueno, estamos en la sección que habla de los límites de fuera del samsara. En otras palabras, se refiere a si hay, es posible, el nirvana. Si hay más allá del samsara, más allá de la miseria, como le llaman. Eso es el nirvana. Y por supuesto, por supuesto que el buda habló sobre este tema. Pero en este momento, cuando estos filósofos van preguntándole acerca de esa salida del samsara, entonces ellos dicen, ellos lo que afirman es, bueno, si hay incontables números de budas, y los budas han estado en el pasado, pues por supuesto, eso no cabe duda. Han existido en el pasado, los budas están aquí en el presente, que por eso también están beneficiando a los seres. Y los budas también van a venir en el futuro. Y los seres, a su vez, están también, siguen existiendo en el pasado, en el presente y también en el futuro. Entonces, ¿dónde está la salida del samsara? Es lo que ellos afirman. Si han estado en los tres tiempos, entonces siempre están, o acaso estamos suponiendo que eso va a acabarse. No, 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 no. No, 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 no. Cuando La siguiente estrofa, que también es parte de la objeción, dice, la extinción del mundo en los tres tiempos no le causa incremento. Entonces, ¿por qué el omnisciente mantuvo silencio con respecto a los límites del mundo? Está hablando acerca de lo que son los Budas, los Budas que han estado en el pasado, sin duda alguna han estado en el pasado, están en el presente y también están por venir. Y también dice, entonces, si antes no hubieran estado, entonces, ¿cómo es que están los...? ¿Dónde está el omnisciente? Y se dice, bueno, como no hay... Es imposible que los seres sean producto, es decir, que los seres sean creados por alguien, sino que están viniendo desde tiempo atrás, desde tiempos sin principio. Entonces, estamos hablando de incontable número de seres. Y si realmente ese incontable número de seres, en realidad, ahora, en vez de estar aumentando esos seres, tendrían que ir disminuyendo en cantidad. Y entonces, si estuvieran agotándose y van disminuyendo, entonces, significa que estos seres ya no estarían habitando en lo que son los tres tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y de hecho, dice... Entonces, no habría... No había una causa que provocara el aumento del mundo de seres. Y entonces, si esto lo puede conocer el que se hace llamar omnisciente, pues, omnisciente es aquel que lo conoce todo, pues, sería capaz de ver tanto aquellos del pasado, aquellos que, si quieres, han salido del pasado, aquellos que están en el presente y los que están en el futuro. Entonces, no hay una razón que justifique el por qué no expresó la respuesta. O en otras palabras más sencillas. Si se supone que los seres están saliendo del samsara, porque hablamos de tiempo atrás, de tiempo presente, de tiempo futuro, y de tiempo atrás, ya están trabajando los Budas para ir liberando a los seres, entonces, significa que el número de seres anteriores, el número de seres que existen en la existencia cíclica van disminuyendo, van a ir disminuyendo. Y entonces, si está disminuyendo, significa que están saliendo. Y si es así, ¿por qué el Buda no pudo contestar en cuanto a esos límites, esa salida, límite de fuera del samsara, lo que saca al samsara? Perdón, sí, los límites que nos llevan a salida del samsara. ¿Por qué el Buda, cuando se le preguntó, se quedó callado? Y ahí aquí viene la respuesta. Y la respuesta está formada por tres puntos. La primera dice, es una analogía de que no existe inherentemente en el samsara, el nacer y el cesar. Esa es la primera. ¿Hace falta que lo repita? Número uno, la analogía de que no existe inherentemente el, o si quieren, la producción, la cesación en el samsara. El punto número dos. Y la segunda es una analogía de que no existe inherentemente el ir y el venir. Y la número tres. Bueno. La número tres es de cómo este es meramente imputado. Meramente imputado. El tres, el punto tres. No, nada más es así. Este es meramente imputado. Pasamos al punto número uno. El punto número uno, que es la analogía de que no existe inherentemente la producción, la cesación en el samsara. Se va a dividir en dos puntos. La primera dice, la primera que dice la explicación de, no, no, mira, la explicación para un recipiente no apropiado es secreta y profunda. No, no, no. Y Nipa es la explicación en sí. Ay, perdón. Se me salió un tibetano. Y el segundo, punto número dos, es la explicación en sí. Pasamos al punto número uno, que hemos dicho que es la explicación, la explicación para los recipientes no apropiados es secreta y profunda. Estamos en la estrofa ciento nueve, que dice, lo que es un secreto para los seres ordinarios es la doctrina profunda. El mundo es como una ilusión, la ambrosía de las enseñanzas de los Budas. Esta pregunta es para José. ¿Cuál es el objetivo de los postulados? ¿Evitar caer en el extremo del nihilismo o del eternalismo? El 20% de los verbos. ¡Evitar caer en el extremo del mundo! Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que la respuesta a lo anterior es la siguiente. Pues para una persona, una persona, voy a empezar con otra cosa. Dice, lo que contestó José es correcto. Cuando hablamos de postulados, se refiere a no caer en el extremo, tratar de mantener una visión que no te lleve a caerte en el extremo. Y por eso ponías el papel. No es como que no caer en el filo de una visión incorrecta. Tratar de mantenerse en una visión que no cae en un extremo ni otro. Y la manera de poderlo conseguir es a través del análisis, análisis, análisis. Conociendo la realidad, desarrollándola a través del análisis, porque todas las escuelas filosóficas budistas están aceptando que no existe verdaderamente, pero claro, ahora toca definir qué es eso de que no existe verdaderamente sin caer en un extremo del nihilismo o del eternalismo. Y para eso son los diferentes postulados, para encontrar esa visión que no caiga de un extremo a otro. Y claro, cuando el recipiente, para entender esto, no es adecuado, si tú le das la explicación, entonces, de alguna manera, es como si, como no es un recipiente adecuado, pues cae el riesgo de que se caiga en el extremo. Se va a caer en un extremo. Y por eso, el Buda prefirió como, es un ser ordinario. Ser ordinario significa un ser que no es recipiente adecuado, en el sentido de que si le das la explicación, va a caer en un extremo. Y para poner un ejemplo, es un poco de broma, y bromeando de nuevo con Pedro, que él le gusta meditar, entonces dice, Si a una persona que le gusta mucho meditar, y entonces le dice, no, lo que te toca es analizar, 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 pues claro, no le entra. Dice, es que eso a mí no va conmigo. Yo, a mí la meditación, vale. O al contrario, una persona que se dedica al análisis, a la reflexión, y dices, no, hay que meditar, 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 pues no le entra tampoco. Pues de eso estamos hablando. Un recipiente no adecuado, ser una persona que no está preparada para esa información todavía. Es igual que en nuestra vida cotidiana, si sabemos que le decimos algo a alguien, y si sabemos que eso que le voy a decir le va a hacer daño, entonces mejor nos quedamos calladitos. O en otras palabras, a veces por querer ser muy directos y muy honestos, pues hacemos que la otra persona se enfade, se altere. Y entonces a veces dices, mejor no serlo, porque no tiene caso alterar o molestar a otro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pues quería hablar sobre los sueños, yo insisto con eso. Cuando se revela, no entiendo muy bien lo de ilusorio, que es como un sueño. Cuando hay veces que tenemos visiones en los sueños donde vemos perfectamente que va a pasar algo y luego sucede. ¿De qué manera podemos ayudar a, por ejemplo, si estás soñando que una persona se va a morir, y lo tienen muy claro, que se va a morir, sabes que las personas, sus familiares no están capacitados para que le digas que se va a morir, ¿cómo ayudar a esa persona? ¿Y por qué se sueña, por ejemplo, con eso y luego sucede cuando realmente todo es ilusorio? ¿Qué es lo que se sabe, por ejemplo? ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. Bueno, a los sueños no hay que darles mayor importancia, no hay que prestarles demasiada atención a los sueños. Por eso es que se utiliza para entender que no existen verdaderamente, no existen verdaderamente. Así que, y si realmente esos sueños se cumplen, pues yo no puedo, no tengo nada más que agregar, nada que decir. Si tú realmente crees que esa persona se va a morir y crees que diciéndolo a la persona o a la familia le puede causar algún daño, pues mejor no decírselo. Si tú crees que diciéndolo a la persona o a la familia le puede ser de alguna ayuda, pues se lo dices. Yo la verdad es que no tengo, yo no te puedo decir porque yo no sé si les va a ayudar o les va a beneficiar. Realmente es el mensaje de que se va a morir, sino que son a través de símbolos. O sea, son unos símbolos que hay que interpretar y siempre cuando se manifestan esos símbolos se trae el mismo resultado. Repetidas veces. Pues tú misma, tú misma, porque yo no puedo leer tu mente, no sé cuáles son los símbolos, así que no puedo decir más. Yo personalmente no puedo decir ni qué va a pasar mañana. ¿Alguna otra pregunta? ¿La mamá de Migue quiere preguntar algo? ¿La mamá de Migue quiere preguntar algo, así que no puedo leer tu mente, 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 no puedo leer tu mente. ¿La mamá de Migue quiere preguntar algo, así que no puedo leer tu mente, 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 no puedo leer tu mente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!